Música Nosotros hemos visto atraciones en las que los miembros de la institución procurando el orden de la colectividad impidiendo el desorden han sido irrespetados y a los policías les digo que no permitan irrespeto muchas veces la falla está del lado de nosotros en el abogado muchas veces no tenemos un plan de operación listo para una operación que debería ser normal Buenas noches, al aire la emisión estelar del noticiero de los dominicanos Promulgan ley de partidos, la oposición sigue presentando sus diferencias La decisión de la Junta Central Electoral sobre la fecha de las primarias crea disgustos entre algunas facciones Y esta noche hablamos con ustedes sobre el irrespeto a las autoridades El agua potable está garantizada, les contamos quienes lo aseguran Hayan cuerpos sin vida de un menor que era activamente buscado por las autoridades Imagina estar en tierra ajena y ser atrapado con las manos en la masa Y el humorista Nicolás Díaz recibe buenas noticias después de un reportaje realizado por AN7 Nuestro adelanto en las deportivas con Catiusca María En la NBA termina una novela, hoy les decimos que el jugador abandona la agencia libre Así arrancamos Las clases están a punto de abrirse nueva vez y esto indica la proliferación de enfermedades propias de los niños y que se propagan por la proximidad Ese es el caso de los piojos que marcó de manera negativa el fin del año escolar pasado ¿Cuál es la situación a estas alturas en lugares como Baní? Espérelo en esta emisión de A Noticias 7 Las nuevas autoridades del Partido Reformista Social Cristiano han defendido esta nueva ley de partidos que recién fue promulgada por el Poder Ejecutivo Solo que hay una particularidad Leonardo Mercedes con nosotros para explicarnos Leonardo Buenas noches Susy Ya he conocido por todo el país pero nosotros aquí se lo presentamos en detalles El presidente de la República Danilo Medina promulgó hoy la tan esperada ley de partidos y agrupaciones políticas recién aprobada por el Congreso Nacional De manera particular la última Cámara donde inició el proyecto Ya ahora lo que hay que aplicarla Aseguran algunos protagonistas que tienen que ver con la parte política Pero algunos partidos también de la oposición tienen sus diferencias Veamos la primera historia Si voté por ella y levanté mi mano en dos ocasiones es porque entiendo que no tiene viceconstitucionalidad 54 nuevos miembros fueron escogidos pero que aún no han podido juramentarse Nosotros estamos esperando 45 o 60 días que debemos tener un fallo del Tribunal Superior Electoral Inmediatamente nosotros tengamos un fallo del Tribunal Superior Electoral Procederemos a hacer la juramentación de nosotros Como los reales dirigentes electos del Partido Reformista en la República Dominicana Mientras llega el fallo que está en manos del Tribunal Superior Electoral Dicen seguir trabajando para llevar al partido a una mejor posición Pero esta facción está caracterizada por su actual alianza con el gobierno Estábamos conscientes del acuerdo que tenía el Partido Reformista Social Cristiano En apoyo a la candidatura del presidente Danilo Medido Una vez sucedido lo que sucedió Pues gente lo que fuimos es a rescatar la palabra del Partido Reformista Social Cristiano Eso fue lo que nosotros hicimos El devenir político vendrá El tiempo no podemos avanzar encima del tiempo El tiempo va planteando su propia realidad Si continuarán aliados aún no lo determinan Bien, los reformistas han anunciado que visitarán al presidente de la Junta este miércoles en la mañana Para entregar el acta que lo acredita como nuevos integrantes de esta facción Y continuando en el plano político El presidente de la Junta Central Electoral manifestó Que antes de octubre próximo deben definirse algunos puntos de la recién promulgada ley de partidos Para proceder a su aplicación Entre esos aspectos se encuentran las primarias Sobre ellas el presidente de la Junta dijo Siempre y cuando se encuentren los recursos, la logística y la tecnología necesaria Habrá tiempo para implementarlas Agrega, hay plazos que deben tenerse en cuenta Y aspectos de tipo técnico que han de ser discutidos Y todavía no sabemos cuántos precandidatos por precandidaturas Habrían de inscribirse en los partidos Irán a primaria Resaltó Manifestó que se hacen necesarios los modelos para ejecutar las primarias Y estas son aristas aún sin definirse Se recuerda que hace una semana Castaño Guzmán dijo que para salvar las primarias simultáneas Representaría un costo de más de 4 mil millones de pesos A propósito, el presidente del partido Alianza por la Democracia, Max Huiz Se refirió a estos pronunciamientos del presidente de la Junta Central Electoral Lo que calificó de extemporáneo Pero en todo caso yo sí entiendo Que si la ley prevé que los organismos de dirección de los partidos Van a decidir esto Hay que poner un plazo también Para que se puedan cumplir los otros plazos del proceso electoral Entonces esa ley, vuelvo y digo, es sumamente deficiente El origen de esa ley fue el proyecto original El proyecto que presentó la Junta Central Electoral Pero realmente es una, lo que se ha presentado Es una ley ya desnaturalizada, cercenada Que al final de cuentas yo pienso que va a ser más mal que bien Y ya lo que tienen las organizaciones, los partidos y agrupaciones políticas Es ponerse a trabajar para cumplir con los estipulados en esa ley Que era la ley que estaba exigiendo la sociedad dominicana Y ya tenemos la ley Diputada, ¿qué garantía hay de que esta ley se va a dar seguimiento Y se va a cumplir? Porque otras leyes han sido aprobadas Y aquí no pasa nada Bueno, como esta ley tiene una particularidad Que era un reclamo, repito, de la sociedad La Junta Central Electoral deberá llevar a cabo La justa aplicación de esa ley Y de que se aplique la ley Y obligar a las organizaciones políticas Al cumplimiento de la misma Puig aseguró que la ley aprobada Solo fue para complacer al actual presidente de la república Que busca de alguna manera habilitarse Para optar por un nuevo periodo Marcha Verde es un movimiento Que recoge el sentir del pueblo dominicano Yo creo que eso es para los funcionarios Para el gobierno Para todo lo que desempeñamos cargo público Una denuncia para que nosotros mantengamos con los ojos abiertos De que la lucha contra la impunidad La lucha contra la corrupción Debe ser una acción permanente de cualquier gobierno El pueblo no le cree ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Salir a manifestarse Eso es un motivo para que el gobierno le ponga atención Es exitosa Tremenda actividad Diputados de diferentes partidos Incluyendo al partido de gobierno Reconocieron la magnitud de la denominada marcha del millón Realizada este domingo en contra de la impunidad y la corrupción El país quiere acabar con la corrupción y la impunidad Diciendo que llegó la hora de que se encienda Y que este esfuerzo se ha asumido con pura demanda totalmente del cambio nacional Estoy mojada, muy mojada, pero contenta Creo que estamos regando la tierra de esperanza Mientras el gobierno no tenga voluntad, la voluntad necesaria Invierta el 5% en materia de salud Del Producto Interno Bruto La situación va a seguir igual Lo que está haciendo el gobierno en este momento Es colocando parches a distintos niveles Recauchando una serie de hospitales Muchos de ellos inaugurándolo Sin estar en condiciones de inaugurarlo Ya ustedes vieron lo que sucedió con el hospital del Mocosopuello Y otros hospitales Exitosa, tremenda actividad Marcha Verde es un movimiento Que recoge el sentir del pueblo dominicano Yo creo que eso es para los funcionarios Para el gobierno Para todo lo que desempeñamos cargos públicos Algo preocupante Porque eso, como decía, es el sentir del pueblo dominicano Eso es un motivo para que el gobierno le ponga atención ¿Esa era la marcha del millón? ¿Se le puede llamar así? Bueno, después ellos dijeron que era Pasaron por el sector del millón No sé, pero Pero No, parece que ellos dijeron que era Había un millón de razones Sencillamente el PRM está jugando su papel Cada partido Cada partido Cada grupo Cada entidad que considere que debe hacerlo Que tenga que hacer Que lo haga Y que se olvide del otro Porque No entiendo Por qué en muchos casos Hay Diputados Y líderes Importantes De otros partidos Que viven fijándose En lo que hace O no puede hacer el PRM El PRM es un partido Y está tomando sus decisiones Es una denuncia Para que nosotros Mantengamos Con los ojos abiertos De que la lucha contra la impunidad La lucha contra la corrupción Debe ser Una acción permanente De cualquier gobierno En lo que hubo diferencias En sus respuestas Fue en lo relativo Al millón de personas Que se esperaba En esa marcha Y esta noche Les mostramos Un trabajo Que hemos preparado Sobre las acciones De irrespeto Que desde la ciudadanía Se dan en contra De las autoridades Encargadas De poner el orden ¿A qué atribuye esto La gente? ¿Qué dice el director De la policía Sobre esta situación? Hoy en AN7 Lo sabrá El noticiero De los dominicanos Con este tema Y cuando un país Está en crisis Muchos de sus ciudadanos Pues migran En busca de una mejor vida Y nuevas oportunidades Hay otros Que prefieren El llamado Dinero fácil Y también Se van A otra nación Pero A delinquir Más adelante Nataniel de Dios Nos trae un reportaje Sobre algunos De estos delincuentes Que lo han atrapado En tierra extranjera Con las manos En la masa ¿Por qué protestó Un grupo de personas A las afueras Del Palacio Presidencial? Joana Váez Estuvo allí Y nos cuenta Me rompieron mi casita Que ya era Lo último que tenía Yo lo que tengo Es problema Arriba Ellos fueron Y me rompieron La casita Los uniformes De esos niños Ya yo no tengo Con qué mandar A esos niños A la escuela Porque hasta los uniformes Los zapatos La mochilita Que les compré Ellos se los llevaron La cama El tanquegala La estufa Lo que no se pudieron llevar Todavía tallé La tierra roto Que con una palita Lo rompieron todo Más de 60 familias Fueron desalojadas Hace una semana En el sector Las Varías De los Alcarrizos ¿Cuál es el motivo De la protesta Aquí en los Alrededores del Palacio Nacional? Lo que sucede Lo que sucede Es que nos quieren robar Un terreno Que nosotros pagamos Con sus documentos Y nos lo quieren robar ¿En nombre de quién? La persona que fue A hacer el desalojo Y si mostró Algún tipo de documento No mostró Ningún tipo de documento El coronel Dionisio Antonio Eugenio García De la oficina De abogados Del doctor Bautista Liriano Y propició Un desalojo salvaje Destruyendo numerosas viviendas Nosotros le compramos Al CEA Legal Eso está pago El 100% Con planos geográficos Con todo Lo que pasa Que estos poderosos Políticos de aquí Ya que no encontraron nada Al CEA No está apoyando El 100% Todas las instituciones No lo quisieron quitar No pudieron Ahora aparece La Procuraduría Sometiendo gente Sin motivo Y nos quieren quitar Atentos al poder Nos quieren quitar La Tierra Reclaman la libertad De tres hombres Que fueron apresados Durante el desalojo ¿Usted ve esa cárcel? Oye, hasta que no Suaquen los guardias De la tierra Y suéntenos Por eso, miren Aquí le vamos a tener Un mes es necesario Si eso es lo que hay Que le daré Lo medir Lo va a tener No lo que queremos Pero hasta que él No mande un representante Aquí Y no ponga claro Que él mande una gente allá Que no dejen tranquilos Esto es pleito Va a parar El Procurador De la República Óigame ¿Qué hacen Coroneles En tierra De nosotros? Óigame Abusando de nosotros Nosotros no hemos ido Donde coroneles Ellos han ido A nuestra tierra Nos han agredido Física Y psicológicamente A nosotros Y nuestra familia La falta de respeto En contra de las autoridades Llamadas a poner el orden En la sociedad Pareciera estar de moda En los últimos años En la República Dominicana Por situaciones generadas En los últimos días En la que vemos Que ni ellos mismos Se respetan Anedes Martich Está esta noche En el set Para presentarnos Un trabajo que ha preparado Sobre las agresiones De la ciudadanía En contra de los uniformados Martich Qué placer tenerte Así es Susy Tal y como señalas Hemos preparado Un trabajo Para presentarles A todos ustedes En la noche de hoy Sobre el irrespeto Que existe De parte De la ciudadanía Hacia las autoridades Es cotidiano Ver los abusos Que nosotros presentemos Los abusos Que hacen Las autoridades En contra De los ciudadanos Pero Dejamos de lado Esa parte De cuando Los ciudadanos Agreden A las autoridades Y este es el trabajo Que hemos preparado Para ustedes Para presentar En la noche de hoy Nosotros más bien Vemos a la inversión De valores A que lo que es bueno Es malo Lo que es malo Es bueno Muchas veces La falla Está de lado De nosotros En el abordaje Muchas veces No tenemos Un plan de operación Listo La imagen De autoridad Entre las agencias De seguridad Y el ciudadano Pues se ha Deteriorado Entre los casos Más recientes De irrespeto A las autoridades Que han circulado En los medios De comunicación En los últimos días Se encuentra El enfrentamiento Que hace Una mujer En contra De un agente De la DGC En Santiago Cuando la primera Se negaba A ser fiscalizada Por este Y que le fuera Retenida su motocicleta También llamó la atención El momento En que un ciudadano Propinó una trompada En medio de una protesta A un coronel De la Policía Nacional En San Francisco De Macorís Cuando este Realizaba labores Preventivas Y hay un sinnúmero De militares De policías Que están a su lado Y no toman Ninguna iniciativa Entonces para qué Que ustedes están ahí Si no toman Ninguna iniciativa No, no, no No debieron Tomar una iniciativa Inmediatamente Enérgica Enérgica Contra ese individuo Otro No menos importante Pues dejó El saldo trágico De la muerte Del nombrado José María Figueroa De Paula De 40 años Cuando este Se involucró En uno de los operativos Que realiza La Policía Municipal Del Distrito Nacional Y lamentablemente Resultó muerto El mal delincuente Ni nada Tira de eso ¡Ay, diablo! ¡Diablo! El irrespeto Y la agresión Han pasado los límites Cuando ha venido De parte de uno De los que están llamados A hacer cumplir la ley Como es el caso De este video de archivo Donde un miembro Del ejército De la República Dominicana Se resiste A que un agente De tránsito Le fiscalice Tras este Haber atropellado A una persona Cuando transitaba En vía contraria ¡Amén! 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 Sin embargo Los enfrentamientos No solo han sido Patrocinados Por los ciudadanos En ocasiones Quienes han provocado La situación Son los propios Uniformados Quienes han agredido A civiles Hay otros casos Donde personas Por su estatus Socioeconómico Se han creído Estar por encima De la ley Como es el caso De un sobrino Del ministro de interior Y policía José Ramón Fadul Que este abrigándose Bajo la posición Que ostenta a su tío Casi rompe la pierna De un policía Que le fiscalizaba ¡A mierda! ¡Usted es un mojón! ¡Y usted es otro mojón! ¡Quita el celular! ¡Mierda este! Tenemos una actitud Aquí con un señor Que dice Que es sobre un señor ministro Y lo estamos grabando Aquí con la actitud Que quiere No, yo lo estoy grabando Y dice Con prueba Dice que él quiere Que quiere el nombre O el caso De la fiscal Adjunta sobre el Ijaques Que protagonizó Un incidente Cuando otro agente De tránsito Se disponía a multarla Por estar mal estacionada En la avenida Nacauna Del sector Los Cacicazgos Escúchame Yo no dije eso No te llamo mentira Yo soy una mujer cristiana Yo no le dije a usted Que era una fiscal Que no era un médico Usted es una fiscal Y que no va a permitir Tu documento No diga No diga esto Porque estoy grabando Deme mi celular Deme mi celular Vámonos Le ponga la mano Me diste en la cabeza Bueno El celular está grabando Me diste una trompada En la cabeza El propio director general De la policía nacional El general Ney Aldrin Bautista Almonte Admite que a veces Hay excesos Por parte de los miembros De la uniformada Muchas veces La falla está Del lado de nosotros En el abordaje Realmente Muchas veces Muchas veces No tenemos un plan De operación listo Para una operación Que debería ser normal Entonces en eso Nosotros estamos trabajando Día y noche Sobre todo ahora Nosotros estamos Haciendo más énfasis Pese a que reconoce Esta debilidad Por parte de los miembros De esta institución Bautista Almonte Entiende que los agentes No deben permitir Que ningún ciudadano Irrespete la investidura Del policía Nosotros hemos visto Actuaciones En las que los miembros De la institución Procurando el orden De la colectividad Impidiendo el desorden Han sido irrespetados Nosotros no podemos Permitir actuaciones Como esa Y vamos a actuar Conforme a la ley Y a los policías Les digo Que no permitan Irrespeto Aquí ya nadie cree en nadie El experto En seguridad ciudadana Daniel Pou Castro Sostiene que el descrédito De las instituciones Es una pieza Que contribuye En esta falta de respeto Una cantidad de hechos Donde miembros De las diferentes agencias Responsables De garantizar El Estado Social Y Democrático De Derecho Pues Se ven envueltas En delitos Delitos Desde los más vulgares Que usted se puede imaginar Hasta delitos Del crimen organizado Salimos a las calles Y preguntamos a la gente Si cree que existe Irrespeto Hacia las autoridades Y mire usted Lo que responden Yo creo que sí Realmente Yo he visto Por ejemplo En la televisión Vi una señora Que le voló A un amé Tú sabes Entonces ellos están Para poner el orden Uno tiene que respetar eso A menos que no te falten Si en algunos casos Hay excesos Y falta de respeto Pero muchas veces Es que el ciudadano Ya tú sabes Que está cansado De que las autoridades Le impongan Cosas Que muchas veces No están He visto Falta de respeto De la ciudadanía En algunos casos En el que Han atentado Contra a MES Que están cumpliendo Con su deber Me parece Una mala Un mal ejemplo Hacia el resto De la ciudadanía Yo diría Los mismos gobiernos Tienen la culpa De eso Porque le crean Una ansiedad Y el estrés A la gente Por la Por la impunidad Y la falta De respuestas A la población Entonces eso hace Que las personas Pelen la paciencia Y no No acatan las leyes A junio de este año Once agentes De la policía nacional Fallecieron De forma violenta Tres de estos Para ser despojados De su arma De reglamento Dos Mientras prestaban Servicio Y otros tres En medio De una riña Al final Queremos llamar La atención De toda la ciudadanía No es que sea Correcta Una cosa Ni la otra Ni que los ciudadanos Agredan A los agentes Pero tampoco Que los agentes Agredan A los ciudadanos Pero imagínese usted Si nosotros Agredemos A quienes están Llamados A mantener El orden Y a ser Garantes De nuestros Bienes sociales Con quien Contaremos A futuro Buenas noches En instantes Hayan el cuerpo Sin vida De un menor Que era Activamente Buscado Desde el fin De semana Además En el país En crisis Muchos de sus ciudadanos Pues se migran A buscar Mejores Calidades De vida Sin embargo No todos Lo hacen Por la mejor Forma Lo difícil Que sería Ser atrapado Con las manos En la masa En una tierra Extranjera Y en instantes Enhorabuena Para un comediante De República Dominicana Luego de realizado Un trabajo De investigación En AN7 Llegan Hasta su casa La muerte De un comunicador Aún estaba pendiente De conocerse En Atomayor Un hombre Fue condenado Precisamente Por este crimen A 15 años De prisión El tribunal Colegiado De Atomayor Condenó a 15 años A nombrado Francis Vargas Mejía Conocido como Cacaíto Quien fue acusado De quitar de la vida Al comunicador Y cronista Deportivo Rafael Cruz López Cariñosamente Conocido como Livín En un suceso Registrado En la discoteca Nine Room En el año 2015 Culpable de violar Los artículos 295 Y 304 Párrafo 2 Y la ley 39 El artículo 39 De la ley 36 En perjuicio De Rafael Cruz López Y en consecuencia Impone la pena De 15 años De reclusión A pesar de que El imputado Cacaíto Fue condenado A 15 años Los abogados Del comunicador Livín Manifestaron Su descontento Porque querían Una contena Como mínimo De 30 años Fue de proporcionar La La condena De 15 años Todos nosotros Sabemos Aquí en Atomayor Cómo ocurrieron Los hechos Y realmente Este ciudadano Nos va aportando Un arma de fuego Ilegal Algo que nosotros Alegamos En nuestro Medio En otros Alegatos Realmente No estamos Conforme Con esa decisión Nosotros Estamos esperando 30 años De prisión Porque realmente Fue un asesinato Que hubo acechanza Premeditación Porque este señor Todos nosotros Sabemos Que era Fue quien le quitó A la mujer Al hoyo Ciso Y aparte De quitarle Su esposa También le quitó La vida Que debió Condenarse A 30 años De reclusión Mayor A ese asesino Porque fue un asesino Un asesinato A sangre fría Delante de más De 200 personas Para seguirnos Los videos Por su parte De los familiares Del cronista deportivo Calificaron la condena Como una injusticia Y que el dinero En este país Lo vale todo Si ha visto Que todo el mundo Vio claramente Lo que pasó El dinero Puede más que todo En este país Y en este país Que no tiene nada Nada vale Y como nosotros No tenemos Para comprar Y hacer lo que nos dé la gana Pues la vida es así Y esos 15 años Son demasiado pocos Es un abuso Totalmente Porque todo el mundo Sabe aquí en este pueblo Que esa era la mujer De Livín Claramente Era la mujer De Livín Y esa mujer Iba a mi casa A mi casa Atrás de Livín Queriendo se mudar Buscando casa Entonces cometen Este abuso Y él dice Mi esposa Mi señora Pero que chalatán Yo llegaba a la casa Y no encontraba Él sentado Haciendo tarea Con ella Según el dispositivo judicial El imputado Deberá de cumplir Su condena En la cárcel pública Del Seibo Recurrente la frase De que uno Por su mejoría Hasta la casa Dejaría Pero a estos Los atraparon En tierra ajena Con las manos En la masa Los venezolanos Salen huyendo De la realidad De su patria En busca del bienestar Gente de buen corazón Que solo quiere trabajar Sin hacer daño a nadie Otros hacen daño A los demás Y a eso le llaman Trabajar Cinco jóvenes venezolanos Fueron capturados En el centro comercial Plaza Norte En Perú Ellos pertenecen A la sanguinaria Banda criminal Los malditos Del tren de Aragua Una de las más peligrosas De Venezuela Una banda que se dedica Al robo, extorsión Y homicidios Por su general Edison Agustín Barrera Catire Así le llaman Es el líder Sangre fría Y exhibicionista Los cuerpos Sin vida Son sus trofeos En el Perú Hay 72 ciudadanos Venezolanos Que purgan prisión De estos 28 por crímenes Contra el patrimonio Y registrid Chorpeós Un saludo 10 provincias en alerta y la Oficina Nacional de Meteorología nos informa que permanecen las lluvias debido a los arrastres de humedad del viento. Nuestra compañera Yanela Pimentel se ha trasladado hasta la ONAMED para darnos todas las informaciones de primera mano. Yanela, buenas noches. Adelante. Así es, gracias. Muy buenas noches. Las lluvias continuarán durante casi toda la semana. Y me encuentro con Claudio Amparo, quien nos dará más detalles acerca de la situación del tiempo. Buenas noches, Claudio. Sí, muy buenas noches. Pues bien, las condiciones meteorológicas para hoy lunes se encuentran bajo los efectos de la humedad e inestabilidad dejada por el paso de una onda tropical en el día de ayer. Actualmente, esta onda tropical se encuentra sobre Cuba. En combinación con la arrastre de humedad del viento del este, así también como los efectos orográficos, estarán generando durante el reto de la noche y la madrugada nublados acompañados de aguaceros moderados en ocasiones y aisladas tormentas eléctricas. Y también, principalmente, hasta en las regiones noroeste, norte, noreste, sureste y la colillera central. Para mañana martes, continuaremos bajo la incidencia de este arrastre de humedad del viento del este, en combinación con el paso de una débil luna tropical. Esto estará generando, después del mediodía, nublados ocasionales, acompañados de aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas, aisladas ráfagas de viento, hasta las regiones noreste, sureste, suroeste, así como también la colillera central. Entonces, ¿ya para el viernes no habrá más lluvias? Bueno, tendremos una mejoría en cuanto a las condiciones para el día jueves, ya posiblemente para el día miércoles, ya para el día jueves y viernes, ya volverá nuevamente a incrementarse la precipitación debido a la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la atmósfera. O sea que ya el fin de semana que viene completo se tornará prácticamente igual que este. Sí, bueno, para esta época del año ya la ocurrencia de las zonas tropicales que vienen acercando a nuestra área ya cada tres o cuatro días, siempre producen incrementos nubosos acompañados con fenómenos sinópticos que se pueden dar en la atmósfera media y alta, como son las vaguadas. Se combinan estos efectos y siempre nos dejan actividad de lluvias. Así es, gracias a Claudio, ya saben, a salir con sus paraguas. Muchísimas gracias, Yanela. Bueno, y continuamos con el Ministerio de Agricultura, que informó que junto a otras entidades han tomado medidas a fin de garantizar el agua potable ante una posible sequía en el país. Tomando en cuenta que ya hay zonas del país, como es el caso de San Juan de Almaguana, el caso de la línea noroeste, principalmente la zona de Montecristi, y ahora con la situación de lo que es el complejo de la presa de Rincón. En el caso de la presa de Saboneta, en el caso de la presa del complejo Tavera Bajo y la presa de Rincón, en los tres sistemas se ha notado que no ha habido precipitaciones por debajo de los niveles normales para esta época y los embarces de la presa han venido bajando a un punto en que hay que tomar entonces decisiones que tienen que ver con privilegiar el agua para el uso que nos manda la Constitución de la República. El primer uso del agua es para el consumo de la población, el consumo humano, y luego de eso pues entonces se decide el uso de riesgo para la agricultura. Habló luego de reunirse con el presidente Danilo Medina y titulares de las instituciones del sector agropecuario del control de presas, quienes presentaron un informe estableciendo que los niveles de los embalses han bajado a un nivel que requiere una colaboración de la población en el uso de agua. La Policía Nacional informó que entre los capturados de la banda criminal del narcotraficante Jesús Pascual Cabrera se encuentra quien apuñaló al capo Winston Rizic en la cárcel El Pinito de la Vega hace algunos meses. Nuestro compañero Ignacio Sánchez con nosotros para hablarnos de este hallazgo. Y ahora sí se sabe, tienen a los responsables. Cuéntanos, Ignacio. Bien, en este operativo también fueron capturados 17 personas en este operativo que se hizo en la Romana para desmantelar esta banda. Y vamos a ver los detalles a continuación. El vocero de la policía rindió un informe detallado del operativo realizado el sábado en la Romana donde dos personas cayeron abatidas y otras resultaron detenidas pertenecientes a la desmantelada banda de Pascual Cabrera. La investigación entró en lo que podríamos llamar la fase final a partir de este sábado, donde se comenzaron a ejecutar las operaciones. Operaciones que dieron al traste con la detención de Juan Ángel Peña Tabelas, alias el doctor Olgordito. Él se dedicaba a la parte financiera, de manejar la parte financiera de la estructura. Lamentablemente, dentro de la operación fueron abatidos los nombrados Francisco Javier Rodríguez Camacho, Javierito Jaramillo y Rubén Junior Sosa, alias Junior. Entre los detenidos se encuentra quien intentó asesinar al imputado Winston Ricic. La estructura también se movió a Baní, donde ejecutaron a Franklin Domínguez Mota Santana al alboli. Ustedes recordarán que el boli fue muerto dentro de la cárcel por José Augusto Tey Rosario. Este fue trasladado hacia la cárcel de La Vega y allá este individuo también está siendo sindicado como la persona que le propinó varias heridas de armas blancas a Ricic. Se cuestiona cómo el narcotraficante Jesús Pascual Cabrera Ruiz operaba su banda si se encuentra apresado en una cárcel del nuevo modelo penitenciario. En una nota muy sensible fue hallado sin vida el niño Melqui Abreu, quien era activamente buscado por los cuerpos de socorro durante este fin de semana luego de haber caído en una cañada rebosada ubicada en el sector Valle Encantado de Los Alcarrizos. Sus restos se recibieron cristiana sepultura la tarde de este lunes en el cementerio municipal de Los Alcarrizos. El accidente se produjo cuando este niño se encontraba acompañado de su hermano de 8 años de edad y resbaló cayendo a la cañada localizada justo detrás de su vivienda. Pasa su alma. Sé parte de nuestros reporteros urbanos enviándonos las noticias más relevantes de tu comunidad. Videos, fotos y todo lo que quieres denunciar a través de nuestro WhatsApp 829-420-1245. Anímate y forma parte de A Noticias 100. Recuerden ustedes que a finales del año escolar pasado uno de los grandes problemas tuvo que ver con piojos en los niños. ¿Qué será entonces de este año escolar? ¿Qué podemos esperar? Hasta Baní se ha trasladado Viviana González para contarnos esta historia. A ver qué va este brote. No era un brote, sino una epidemia. De ofrecerle con qué matárselo, porque hay gente que no sabe con qué matárselo. Fue justo al finalizar el año escolar 2017-2018 cuando inició todo. Intervienen 36 escuelas en Baní para controlar contagio de piojos. Padres preocupados por plaga de piojos en las escuelas de Baní. Suspenderán de escuela a niños que tengan piojos. Contagio de piojos afecta a niños escolares. Denuncian brote de piojos en comunidad de Baní. El temor se apoderó de los padres, en la que el Ministerio de Educación se vio obligado a intervenir. Pero, ¿hay o no piojos en Baní? Sí, todavía aquí aparecen muchos piojos. Hay un par de muchachitos aquí mismo en Santa Rosa que están llenos, que no nos vale ponerles remedio. Es cosa que siempre tienen. ¿Tienen miedo de regresar a los niños a la escuela? Sí, porque imagínate, porque si todos nos ponemos y tratamos de curarlos sería mejor, pero desde que den tren se supone que vamos a volver a tener el mismo brote de piojos nuevamente. ¿Y las autoridades no han tomado medidas respecto a eso? Aquí mismo en Santa Rosa no. ¿Tuvo efectos secundarios ponerle tantos remedios caseros? Ella me cogió una escabeaza, tuve que mandarla al Instituto, a la Angelita. Y gasté mucho con ella, que se le hicieron un hoyito en la cabeza, de tantos piojos que tenía. Estábamos llenos de piojos, no se sabe dónde fue que vino esos piojos. Y veía gente en la calle también, hay que comer son en la cabeza, llenos de piojos. No se sabe que de tanto tiempo, los años que tengo, nunca había cogido piojos y nunca había tenido piojos hasta ahora que vino el brote de piojos. No se sabe dónde vino. La escuela Gregorio Luperón es una de las escuelas afectadas del brote de piojo, lo que luego se extendió a las demás escuelas de esta provincia. Otra de las escuelas intervenidas a finales de mayo se citan las varias, Juan de Sena, La Monteria, Santa Rosa, Villagüera, Barracones y El Fundo. Si viene desde la escuela, ella se lo pegaron allá y ya la mamá ha hablado, pero no hacen nada. Se le ha puesto mucho remedio y nada. Que hagan algo con esta epidemia de piojos, porque lamentablemente eso está afectando a demasiados niños. Yo tengo mucho piojo y no me dejan dormir tranquila. Especialistas en la piel indican que la población más afectada con este tipo de contagios es la infantil, entre las edades de 5 a 12 años. Situación que regularmente se agrava con la llegada de los meses de calor. Una afección muy pruriginosa, pica mucho. Esos niños se rascan mucho, que eso es parte de cómo uno hace el diagnóstico. Uno ve en la parte occipital, que es la parte posterior del cuello, por la parte detrás de la oreja, son las áreas que a esos insectos les gusta alimentarse. Entonces esos niños se rascan mucho y pueden venir con rascados tan importantes que llegan a presentar procesos de infecciones. El humorista Nicolás Díaz Margaro recibió este lunes una nueva casa. Dayanela Pimentel nos tiene todos los detalles. Margaro, el equipo de AN7 ha querido venir a comprobar el estado de salud en que te encuentra. Háblale al país a través de nuestra pantalla. Cuando yo vine el lunes, estaba casi hasta convulsionando, la muerte la veía ahí mismo, en las paredes, y ya no. El doctor Cruz y Minian y papá Dios me dieron una segunda oportunidad, y yo la voy a aprovechar. Meses después de que AN7 presentara esta historia, Margaro ya tiene un nuevo hogar. ¿Qué es lo que se llama el doctor Cruz y Minian? Me llamaba 300 veces diarias, que si me tomé esta hepatilla, que si me... Porque ahora estoy en el tratamiento. El humorista pasó de vivir en esta casa a esta vivienda. Con jarro yo cogiendo agua de mano y poniendo pedazos de sábana y cosas, porque aquí llovía más que ya fuera. Es todo clarito, ya fuera y aquí adentro era que llovía. Aquí no hay trencito de influencia, ven. Cójame la exposición, hágame el favor. Apunta para allá. Yo la tengo que poner dura, papá, porque tú quieres como montaña de velocidad a mí. Explíqueme qué es una gurrupela. La parte atrás. Pero gurrupela. Pero gurrupela. Yo me vi en una situación, después que don Freddy Iberagoy comulió, que yo duré 22 años con él, que yo andaba pidiendo 10 pesos y no lo pedía por razones de que me daba vergüenza, que a mí me pagaban todos los cuartos del mundo. No es que yo lo bote en la calle, porque hay mucha gente que dice, pero vea, que estaba con Freddy y lo bote. No, 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 no. Lo que pasa es que mi sueldo era X y mis gastos eran Y. Entonces, el que sabe de algebra, que se ponga a meter en marzo, yo no sé mucho de eso. Construimos una casa de cero, hacer una casa digna, con una casa de concreto, con persiana y puertas, todo nuevo. Incluso hasta el piso se lo hicimos de porcelanato, o sea, que es una casa que está con todo lo que requiere un techo digno. Con sus inodoros, lavamanos, fregaderos, gabinete. Y en vez de hacerle una sola habitación que él requería, le hicimos dos, para que tenga una adicional por cualquier circunstancia. La casa tuvo un costo de un millón doscientos mil pesos y está ubicada en el Libertador de Herrera. Así nos vamos, señores, recordando la necesidad que tenemos en estos momentos, aunque esté lloviendo, de cuidar bastante el agua potable y la cantidad que gastamos. Cierre la llave si se está cepillando los dientes o lavando las manos. Evite lavar los carros en su casa. Y también recuerde que las casas no necesitan agua todos los días para limpiarla. Feliz descanso. El noticiero de los dominicanos vuelve mañana. Se pone el bikini de raya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!